Tenemos algunos que son más salvajes, pero otros no. A ver, vos pareces bastante elegante y caballeroso con ese sombrero. ¿Has visto? Nada, es claro. Tengo una boina, lo que pasa es que no la llevo encima ahora. Ah, y vos no. Vos pareces que me miras dos segundos y me recagas a trompadas, pero igual sos bastante amable. ¡Eh, eh! ¡Para, para, para! A ver, te me metas en el pelo. ¡Para, para! Che, che, por casualidad... Por casualidad... No andan... Ustedes andan... ¿Andan en una o andan en otra? A ver, en alguna hemos de andar. Eh, pero ¿andan en esa o no andan en esa? Yo ando a dos. Yo ando a dos, mira. La bato izquierda, la bato derecha. Yo a tres. ¡Eh! ¡Sí, se nota, se nota, se nota, se nota! Se nota, se nota.